¡Suscríbete al canal! 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 A Colope le falta apuntalar y al once inicial y luego tener jugadores en el banquillo que te puedan aportar cosas. Algo que por ahora el Granado Club de Fútbol no tiene y que intentará, supongo, antes de que el viernes se cierre el mercado de fichajes, enmendar. Hace falta incorporar futbolistas. Yo creo que ya lo ha dicho el técnico por activa y por pasiva en las ruedas de prensa, que hay que hacer el equipo más competitivo y espera esas incorporaciones. El problema es el límite salarial y que el Granada está al límite y para traer hace falta que salgan futbolistas. Y por ahora solo ha salido Meseguer, se habla de Bodiger, de la posibilidad de que vaya al Tenerife y eso podría aligerar un poco la nómina. También ahora con el aporte económico tras el fichaje por el Atlético de Madrid de Samu, eso puede hacer que el Granada afronte algún fichaje. Pero yo creo que el Granada va a llegar también justo a ese mercado en el sentido de que no creo que haga más de dos o tres incorporaciones cuando Paco López supongo que querría hacer alguna que otra más. Ahora hablaremos de ese mercado de fichajes porque ya hay un nombre que está prácticamente cerrado. Ahora lo analizaremos tranquilamente porque también puede haber esas salidas como menciona Javi. Pero Ángel, también para cerrar un poquito esa victoria frente al Mallorca, pasó de todo. O sea, penalti a favor del Mallorca que lo estrella en el poste de Muriqui, penalti a favor del Granada que consiga anotar. Esos dos buenos inicios de primera y de segunda mitad del cuadro rojiblanco, expulsiones que luego se anularon. Y cuando parecía que estaba el partido medianamente cerrado llega ese segundo gol del Mallorca que mete un poquito el susto en el cuerpo. Emociones para conseguir una victoria. Hay que pelear mucho en esta primera división. Yo quizás sea esa la lectura más negativa que pueda hacer del partido. Cuando un equipo como el Granada con la necesidad que tiene de sumar puntos y como hablamos también frente a un rival directo, pues se ve la situación de cómo estaba transcurriendo el partido, yo creo que para mí pasaron muchas cosas. En la área pasaron muchísimas cosas. Entonces quizás a lo mejor si hay que hacer alguna lectura referente a cómo se transcurrió el encuentro, pues quizás que eso que al final hay un penalti fallado como bien dices, luego te vuelves a poner por delante. Pero sinceramente a lo mejor en la segunda parte esos momentos de duda ya con el 3-1 cuando marca el Mallorca el 3-2, ahí hay un momento de cierto respeto. Alguno incluso se podría pensar que pudo haber peligrado la victoria, por fortuna no, pero esa va a ser la tónica habitual de esta temporada. No espero tampoco partidos con solvencia, no lo espero. Pero es cierto que a lo mejor si pasarán buenas cosas yo creo que a algunos lo iba a agradecer. Sé que el partido ya empezó a atacar con una ocasión clarísima del Mallorca en una jugada de estrategia que cada vez se va a ver más, analizándolo con expertos, con entrenadores de la Primera División, cada vez la jugada de saque de inicio va a ser más importante en los partidos. Además que es una jugada donde el propio Carlos Neva pide perdón porque yo creo que, no sé en el estado en el que salió, pero pudo ser un gol clarísimo. Vamos, hizo lo más difícil que era echarla afuera cuando estaba solo con él. Es la dificilidad difícil. Yo coincido con Ángel en la gestión también del entrenador del partido. Él tiene que pensar también que tampoco puede sobreexponer muchos minutos a todos los jugadores, la temporada es muy larga y tiene que cuidarlo, darle los minutos necesarios porque luego los médicos, los fisios, mira, viste, este está para 70 minutos y a veces lo estiran más y luego se te puede romper y está un mes parado. Claro, no es fácil cuando ves que mira el banquillo y quitando, como habéis comentado, Gonzalo Villar, que estaba lesionado, a mí me parece un buen futbolista, coincido con Javi, creo que en el cívita destapó lo que se esperaba de ese chico. Es verdad que luego estuvo aquí en casa quizás algo más oscurito, pero es verdad que cuando mira el banquillo y coincido con los compañeros que es una plantilla muy competitiva porque la temporada es muy larga, partido a lunes, a miércoles, o sea, fin de semana, miércoles, Copa del Rey, y vamos a encontrarnos equipos que, bueno, hablabais de las incorporaciones del Mallorca, pero ¿cuántas incorporaciones has hecho? Por ejemplo, el Real Betis, que ayer empezó a hacer el M3, un 4, creo que 7, 8, 9, o sea, ¿cuántas ha hecho el Mallorca, el propio Alavés, con el Samo, por cierto? Que se nos va de nuestra casa y se va, no sé por qué no lo pueden ceder, creo que no está permitido, ¿no? Sí, bueno, una reglamentación, ¿no? No, pero la normativa, cuando no se hace el traspaso. Es una pena porque creo que se te va y encima no... O sea, y es verdad que la gestión del partido mental para los entrenadores es muy importante también, ¿eh? Y me imagino que para Paco López se le meten muchas dudas en la cabeza, porque debilito al equipo, poniendo a este, quitó aquí, repleo como hizo el otro día, puso a Víctor Díaz, igual por defender... Hay que tener también en cuenta, hablando del aspecto físico, que los equipos ahora mismo vienen de una pretemporada, donde empiezas a cargar las piernas, y al final, pues, todo lo que acoge ahora, en verano, es lo que te va a servir para, durante la temporada, que llegue en el mejor estado de forma posible, ¿no? Y eso también se nota en el campo. Eso a día de hoy, y no solamente nada, sino prácticamente todos los equipos de primera división, incluso el segundo, un equipo profesional, ahora mismo, está en el aspecto físico, no está en su mejor momento, es evidente, ¿no? Pero, bueno, esa gestión también son factores muy importantes que te pueden marcar perfectamente el devenir de un partido. Sí, pero ahora Colópez, ahora tú no le puedes decir que dosifique... No, está claro. Porque es que no hay. Es que no hay. Es que no hay. Es que no hay. Es verdad que no puede pasarle factura de aquí a un mes el tener que darle tantos minutos a jugadores en el arranque de temporada, pero es que no hay otra cosa. O sea, hasta que no le llegue material, Paco López, para la obra, tiene lo que tiene. Pues vamos a escuchar precisamente a Paco López, al técnico valenciano del Granada Club de Fútbol, que hacía esta pequeña valoración a los micrófonos del Granada mismo, cuando finalizaba el partido con esa victoria de Granada. Escuchamos a Paco López. Muy contentos por los chicos. Yo creo que se merecían la victoria después del partido que hicimos la pasada jornada contra el Rayo, que ya hablamos que creo que no merecimos ese resultado por el trabajo que hicieron. Hoy lo han vuelto a hacer, se merecen la victoria y una vez más se merecen la victoria. La gente que tenemos aquí, pues otra semana más, que nos transmiten esa energía, que nos transmiten ese entusiasmo y, bueno, pues el equipo hoy les ha dado la alegría de la victoria. Sí, 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 el trabajo del equipo es, vamos, incuestionable. Independientemente del resultado final, ya lo han sido los dos anteriores partidos, yo lo he vuelto a demostrar, la entrega, la fe, la generosidad que está teniendo en el esfuerzo, la ilusión por querer hacer cosas importantes en primera división, yo creo que eso se transmite y eso tiene que ser una seña de identidad nuestra. Pues escuchábamos a Paco López que con lo que hay lo está peleando con un equipo de segunda división la temporada pasada, más Gumbau, hay que intentar mantener y sobre todo intentar que se queden los tres puntos en casa siempre que se pueda, Ángel. Sí, está claro, al final uno de los factores diferenciales o lo que te puede marcar el devenir de la temporada es que tú consigas hacerte fuerte en casa, jugar en los Cármenes el año pasado fue un auténtico 14 y este año, pues obviamente en la primera división cuantos menos puntos se escapen de los Cármenes, pues más posibilidades tendrán de llegar a ese vermo de los 42 o 45 puntos, ya veremos cómo va la temporada. Es que es así, es que no me lo planteo de otra forma, creo que al final, por muchos rivales que puedan venir, independientemente de la entidad del rival, pues bueno, porque nada se tiene que plantar sobre el terreno de juego con las ideas claras que parece ser que las tiene, entonces, con las armas que hay y con las herramientas de Braves donde se podrá pelear y se ganará y donde otra vez se pirará, pero bueno, caerá del bando contrario. Javi, poco está protestando Pago López a la altura que está por el mercado, alguna pincelada ha dejado en rueda de prensa, pero es un entrado que se ha curtido ya en mil batallas, que ya sabe lo que está en un equipo de presupuestos bajos y sabe la liga en la que está, por eso es tan importante tener a un entrador de esta materia en el equipo. Sí, hombre, es que no le queda otra, Paco López está predicando en el desierto, él puede decirlo por activa y por pasiva, pero si el club no consigue cuadrar cuentas, no puede firmar futbolistas, eso está claro, o sea, por mucho que Paco quiera o Nico Rodríguez o cualquier aficionado, el Granada se tiene que meter en los márgenes que marca la liga, el problema que es que tú asciendes y los jugadores que se quedaron tienen un incremento importante en la cuantía de sus contratos. Sí, porque muchos de ellos firmaron con la promesa de ser jugadores en la primera división. Y una renovación o un salario que se incrementaba con el ascenso, por ejemplo, ha tenido que desembolsar cuatro millones y pico por Weisman y por Zamara Didu, jugadores con los que no cuenta Paco López que se le está buscando salida, pero el Granada ha tenido que ir a los clubes de origen y soltar la pasta. Eso es algo que ya no tiene el Granada en caja, pero que sí contabiliza. Entonces, tiene serios problemas en lo económico para poder hacer incorporaciones y Paco López se tiene que aguantar ahora mismo, hoy por hoy, con lo que tiene. Es cierto que el sistema o la visión que tiene Paco López del fútbol no es un equipo Rakanom, un equipo que salga a amarrar los partidos. El otro día vimos que con un 3 a 1 le costó empaquetarlo y el Granada es un equipo que tiene una ideología y que juega al ataque, que juega a intentar marcar más goles que el rival. El problema es que para la primera victoria tuvo que hacer tres goles. Para tú hacer tres goles en primera tienes que estar muy fino de cara a portería. Es decir que o mejoramos en defensa o lo vamos a pasar mal. Y recibiendo siete, que ha recibido ya siete goles en lo que va de temporada. en esta liga EA Sport. Y claro, mencionas a dos de los fichajes por los que ha tenido que desembolsar mucho dinero. La salida de Samu Mudrión, Santi, que son tres jugadores de la misma posición. Encima, son esos tres delanteros, esas tres puntas, esas tres referencias. Que es cierto que a lo mejor pensando que con la figura de Mirtu Suzuni y con el resplandor de Brian Zaragoza y algún coletazo de los que sigue dando maravilloso José Callejón, que te pone ese centro para que Miguel Rubio anota el primero, pues parece que no es suficiente. Hay que buscar en el mercado. Perdona, y cuenta que no está Jorge Molina. Ni Jorge Molina, claro. Es que son de los cinco delanteros de la temporada pasada que da Uzzuni. Encima tienes que hacer malabarismo para Golópez para en un plan de partido donde no tengo una referencia. Bueno, pues ahora que aparezca un poquito Uzzuni por ahí que todos sabemos que Uzzuni no es un delantero referencia de estático como el tipo Jorge Molina o vete a Brian Zaragoza. Brian Zaragoza necesita espacio y el balón en largo. aún así tienes que amoldar todo a eso porque, como bien ha dicho Javi, Paco sabe lo que tiene y tiene que intentar sacarle lo mejor, lo máximo. a lo que tiene hasta que lleguemos al día 1 de septiembre que se acabe el mercado de fichaje y a ver en qué condiciones vamos a competir. Dicho todo esto, me parece, esto es un debate ya de mucho tiempo, me parece una cosa muy extraña que un equipo, o sea, que el mercado de fichaje acabe cuando la liga ya ha empezado. Es que al ganar se le pueden quitar tres, cuatro jugadores como están los Araberos que se están llevando todo lo que quieren y más y me estoy acordando por ejemplo del Leganés que perdió a Bradway que fue al Barça y al Nesir y al Sevilla y se fue a segunda división el equipo más con más economía o con más dinero pero esto tiene que cambiar porque es que ¿quién te dice a ti ahora que mañana no te quitan a Brian Zaragoza por la cláusula que tenga? No sé la que tenga entonces esto sí que me parece una cosa que con el tiempo debería de cambiar porque los equipos pequeños no tienen luego margen de maniobra. Antes de meternos en el mercado vamos a escuchar al segundo protagonista si el primer protagonista del partido fue Brian Zaragoza por esa espectacular actuación gracias al trabajo que se hizo en la portería desde Raúl Fernández que volvía a la titularidad después de dejarla al final de la temporada pasada en el ascenso así hablaba el guardameta de Granada Cruz de Fútbol tras conseguir esa victoria y tener un papel muy importante. Bueno, primero felicitar a la gente que está con nosotros que ha venido al estadio la victoria creo que ha sido muy importante nos va a dar reforzar ese estilo de juego esa forma de hacer las cosas que tenemos y bueno es un pasito más sabemos todavía que tenemos mucho margen de mejora pero ganar es importante y bueno esto hace que el equipo coja confianza y asimile todo lo que estamos haciendo para que el equipo vaya más pues con muchas ganas al final lo que hablábamos veníamos de dos derrotas parecía que el equipo hacía buenos partidos pero no teníamos esa suerte todavía de cara a gol los detalles que nos estaban faltando y hoy creo que ha hecho el partido muy completo el equipo ha estado muy concentrado es verdad que ha habido momentos que ellos también juegan y hacen sus ocasiones pero creo que el resultado es justo y la victoria también pues bueno desde el penalti creo que ya ha sido ellos los que la han parado casi es fundamental el año pasado ya lo fue y este año va a seguir siendo lo seguro entonces darle las gracias nos vamos a dejar todo para que se sientan orgullosos de nosotros y si encima pues hacer un buen juego y ser dominadores pues estupendo pues parece ser que la portería es el único espacio en el que el Granada Club de Fútbol no tiene que buscar refuerzos en el mercado pero claro les preguntamos también a la gente que nos está viendo aquí ahora mismo en zona rojiblanca Raúl Fernández o Andrés Ferreira para Ángel Orte quien debería ser el guardameta del Granada Club de Fútbol en esta temporada 23-24 yo no me podría decantar exactamente por ninguno porque creo que los dos como bien ha dicho Santi son dos magníficos porteros lo han demostrado espectacular si acaso pues bueno por tirar de algo más de romanticismo el tiempo que ha estado Raúl que es lo que estaba comentando cuando estábamos viendo en su declaración a Raúl le sienta muy bien Granada a Raúl le sienta magníficamente bien os acordaréis Javi se acordará seguro de cuando vino con el Conquense aquí que hizo un auténtico partidazo a finales de a mediados del 2004-2005 luego llegó a Granada ascendió a segunda división vuelve a Granada el año pasado asciende a primera ahí a un nivel espectacular creo que son dos magníficos porteros Raúl está inconmensurable y obviamente Andrés bueno está debutando en primera división en España también en esta temporada que quizás algunos balones aéreos como bien comentaba Santi antes o alguna jugada algún momento puntual en el Civita pues bueno puede ser más digamos que la balanza que se decante para Raúl para mí la posición de portero es fundamental un puesto de confianza desde donde prácticamente se ve todo el campo y donde está la voz de manda entonces así al final pues uno tendrá que ser titular y el otro luchar por el puesto y poner la competencia lo más cara posible además Javi Raúl Fernández entra el año pasado en la rotación por la lesión de Andrés Ferreira aprovecha muy bien la oportunidad se hace fuerte en la portería pero luego hay momentos importantes del ascenso en el que Andrés Ferreira es partícipe por ejemplo un penalti que para importantísimo es el más profeta de Mirandés en Vitoria en Vitoria en Vitoria a la vez para un penalti que es medio ascenso directo para el Granada del Club de Fútbol y claro ha sido un debate que bueno que nunca ha habido problema porque siempre se ha dicho hombre los dos que están están muy bien pero claro en las primeras dos jornadas recibes cinco goles y en el partido que tienes que ganar 3-2 recibes dos pese a tener que hacer una gran actuación es que la portería del Granada va a ser muy asediada esta temporada bueno el Granada es que últimamente acierta con los porteros yo creo que el Granada Ruiz Silva Maximiano Ferreira Raúl Fernández cualquiera te puede servir para primera el debate está en la calle eso es evidente Ferreira hizo no creo que hiciera mal partido en el Civitas ni tampoco en los Cármenes ante el Rayo es verdad que en el Civitas yo lo vi que tardaba mucho cuando recibe la pelota en soltarla y que le costó algún susto aunque afortunadamente los jugadores de arriba del Atlético de Madrid no llegaron a interceptar pero lo vi un poco dubitativo en ese sentido y el día del Rayo Vallecano vi que atajar no atajaba escupió muchos balones hizo paradas y escupió dando segundas opciones a veces parando en dos tiempos pero si tú no detienes no blocas y el balón lo dejas muerto en el área cualquier delantero de primera te puede hacer el gol y yo creo que eso lo hizo al técnico a Paco López a cambiar en la portería Raúl Fernández recordemos que es el Zamora de la segunda división es el actual Zamora de la categoría ahora en primera y el otro día hizo un gran partido es verdad que a lo mejor en el primer gol podría haber hecho un poco más aunque le disparan a Bocajarro logra despejarla pero el balón se mete en su portería pero luego hizo dos paradas de mucho mérito en la recta final del partido y fue junto con Brian Zaragoza de los jugadores clave del partido y de la victoria que difícil va a ser ahora para Paco López gestionar esto sobre todo porque la portería no es un puesto donde haya muchas opciones o pones a uno o pones al otro y a los entrenadores yo que soy entrenador es verdad que de la base pero todos los entrenadores que yo conozco de fútbol senior esto de ponerte un día un portero otro otro no es una cosa muy habitual siempre hay un portero más titular que otro pero creo que Granada tiene a dos grandísimos porteros habéis puesto el ejemplo de la temporada pasada selecciona uno cuando estaba haciendo muy bien llega Raúl lo hace fenomenal lo cual habla del nivel y de la competencia tan importante y tan buena que hay ahí yo creo que bendito problema para Paco López en la portería insisto porque creo que él no tiene ningún debate es verdad que o para él no hay ningún debate en la portería es verdad que a mí sí me sorprendió un poco ese cambio en la portería el otro tenía más o menos claro lo que iba a hacer pero en el caso de la portería bueno en cambio del segundo partido de Vallejo estaba lesionado pero la portería es verdad que es un puesto que los entrenadores no solemos tocar mucho porque siempre se dice que el que está bien tiene confianza va a ir a dejarlo pero insisto Granada tiene dos grandísimos porteros de todas formas si me permitís yo creo que no es negativo el cambio o sea la entrada de Raúl Fernández va a incrementar la competencia entre los dos guardametas y bueno es que hace falta es necesario si cuando le toque a uno pues tendrá que estar a tope y cuando le toque al otro pues tendrá que estar a tope tendremos ahora Copa del Rey también entonces y la temporada como estaba haciéndose antes al principio la temporada larguísima pueden pasar muchas cosas entonces bueno pues hay que mantener y estar activo y estar alerta de que la oportunidad te puede llegar en cualquier momento pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad ya que hemos cerrado el Granada Club de Fútbol hasta el día de hoy hasta este lunes y justo a la vuelta vamos a hablar del mercado de fichajes porque el Granada el cuadro nazarí parece que ya tiene delantero y vamos a ver de las posibilidades que tiene Nicolás Rodríguez el director deportivo de aquí al día 1 de septiembre que es cuando se cierra el mercado de fichajes volvemos enseguida Pues vamos con esa segunda parte de esta zona rojiblanca de este lunes 28 de agosto porque hay que hablar de lo que está por venir primero el mercado de fichajes en el que ya hay bastantes movimientos por lo menos jugadores que podrían estar cerca de firmar por el Granada Club de Fútbol también posibles salidas también tenemos que mencionarlas y tenemos que hablar brevemente de ese partido de este fin de semana que va a desplazar al equipo entrenado por Paco López hasta el País Vasco para jugar frente a la Real Sociedad una Real Sociedad que no ha empezado muy bien esta temporada ha sumado solo 3 puntos 3 empates pero un equipo siempre que es muy fuerte vamos a hablar de ese mercado de fichajes porque claro hay muchísimas trampas la primera es que como antes decía Santi esto de empezar la liga y tener el mercado abierto siempre es muy peligroso ya tenemos el caso de Samu Modorión pero es que conforme el 1 de septiembre se cierre el mercado en el fútbol español todavía va a tener 20 días más nuestros queridos amigos del fútbol árabe para repescar por ahí claro ahí es donde está el peligro porque eso no significa que el que esté el 1 de septiembre Ángel jugador del Granada lo vaya a ser el día 20 de septiembre efectivamente esa es la situación a la que nos estamos encontrando pues con con este mercado tan surrealista donde se están pagando absolutas barbaridades y bueno y al final como cualquier mercado ya sabemos esto es una cadena al final si un conjunto el aljilar o de turno o cualquier equipo de estos pues cierra un fichaje millonario de algún equipo de España pues ese equipo de España en el momento de que se confundo puede ir a por un futbolista tuyo y ya lo estamos viendo que bueno pues que al final estabais comentando antes para los equipos pequeños donde no hay tanto tanto músculo económico pues es un severo problema la diferencia es que también los grandes están empezando a tener miedo porque antes era algo para los pequeños que te aparecieran y te pudieran fichar a un Samo Modorion pero es que ahora también los equipos grandes del fútbol español también están teniendo ese miedo de que de que llegue cualquiera de estos equipos y con el dinero por castigo Javier se lleven a una de tus estrellas y el Granada pues viendo como está jugando uno de sus jugadores más jóvenes y sus jóvenes perlas aunque nadie quiera decirlo pues tienen miedo ¿no? que pudiera salir después del palo tan gordo que ha sido para el aficionado la salida de Samo Modorion Sí, hombre Paco López quiere que le fiche jugadores pero sobre todo quiere que no le toquen la plantilla y sobre todo a Brian Zaragoza 14 millones la cláusula puede ser una cantidad importante pero hay hay clubes y hay equipos y hay ligas a las que esas cantidades son irrisorias ¿no? Brian Zaragoza con lo que puede aportarte el descaro que tiene de uno contra uno es un jugador de los que no hay en el mercado como la Premier eche el vistazo en él en la Premier 14 millones es fácil ¿no? y te lo pueden virlar de aquí a final hombre yo me quedo con unas declaraciones de Brian Zaragoza que hizo a la conclusión del partido en la que se le preguntaba si habría alguna opción y él dijo que estaba a gusto en Granada y que quería querría quedarse en Granada pero tú sabes que esto en el mercado le calientan la cabeza a la gente la gente habla con el jugador y puede volar es verdad que en Granada ingresaría 14 millones de euros sería una cantidad importante pero ahora busca tú en el mercado y además si se hace con poco margen de maniobra la situación puede ser complicada y a la hora de firmar hay que hay que afinar bien y sobre todo hay que hacer muchas cuentas para intentar con la misma cantidad traer los jugadores el número mayor número posible y jugadores que aporten los jugadores para que te completen banquillo y otra de las posibles salidas de las que se está hablando están en el centro del campo con las posibles salidas de Jan Bodiger por ejemplo o de Alberto Soro que también se ha hablado en la última hora que también el Tenerife estarán dispuestos a hacerse con ese tipo de jugadores que por ejemplo parece que para Paco López no cuentan esta temporada Santi sí está claro que para que vengan jugadores tienen que salir y el caso de Bodiger es claro no cuentan con él y el club tiene que dar salida yo en el tema de los fichajes cuando hablabais de Brian Zaragoza ya el problema no es quien venga por Brian Zaragoza el club que hay muchos equipos que pueden venir a por él el problema es que luego le ponen unos contratos encima de la mesa claro la vida de los futbolistas es cortita entre comillas y si ellos quieren buscar contratos grandes bien pagados y como le va a decir un chico de no sé 21 20, 21 que tenga como le va a decir que no es un contato de esas características fíjate lo que ha pasado como he comentado fuera de con el caso del jugador del Celta de Vigo un jugador con apenas 21 años se va al fútbol árabe casi es que se le pueden volar todas las opciones de jugar en la selección española no tiene por qué qué promoción va a tener allí qué título individual a nivel mundial puede ganar allí entonces una cosa que estaba a priori nada más que vista para los jugadores ya de mayor edad yo ahí veo un problema veo otro problema como comentamos que el mercado de fichajes no puede estar los clubes no pueden estar pendientes hasta última hora me va a quitar este o me va a quitar este porque muchos clubes se pueden plantear bueno pues tengo una perlita por ahí no la voy a sacar para que no me pase lo de Samo no lo voy a dejar ahí cuando ya es que hay mucho miedo en los clubes entiendo el miedo el miedo de Paco López el comentario de Javi cuando dice mira que no me toque biencita que me den como estoy y en cuanto al fichaje evidentemente el Granada necesita para mi punto de vista un delantero como el comer no sé si o dos o dos pues precisamente Santi vamos a hablar del que parece va a ser el delantero el nuevo fichaje del Granada Cruz de Fútbol Lucas Boyer que vendría procedente del Elche equipo que descendió la pasada campaña y que por unos 8 millones de euros Ángel podría formar parte ya prácticamente está cerrado un delantero interesante el delantero argentino 27 años y un juego que puede ser importante porque bueno de cara a gol en Primera División ya ha mostrado que tiene facultades si yo creo que es el perfil de delantero que mejor le podría venir al equipo un futbolista que ya ha demostrado sus cualidades la experiencia en Primera División es cierto que viene de consumar un descenso con el Elche donde al final la temporada pasada en Elche pues no sale prácticamente nada si uno quita por ejemplo lo tenemos ahí con Gerard Gumbau creo que un futbolista sumamente interesante y Boyer pues bueno ya lo vimos que hace dos temporadas incluso se hablaba del Sevilla de que había puesto sobre la mesa bastante dinero para hacerse con los servicios del delantero argentino y puede ser sin duda un refuerzo interesante estaba pensando yo esta tarde y me gustaría ver a Lucas Boyer con Brian Zaragoza poniéndole balones porque puede ser un año de éxito para el delantero pues es un jugador muy interesante que llegue que llegue aquí a un perfil del Granada que necesita también estos jugadores fuertes también en los duelos aéreos que vaya bien en los cornes y que sea un rematador porque al final el Granada no solo vive de la virtuosidad de jugadores como Callejón como Ricard Sánchez o Melendo también hace falta un killer del área que sea simplemente un killer si me apura yo creo que al Granada hace falta no solo uno le hace falta dos delanteros Lucas Boyer me parece un jugador top un jugador muy interesante para el Granada Club de Fútbol además un jugador que como apuntaba Ángel ha estado en la agenda del Sevilla hasta hace muy poco y que con el descenso la cláusula bajaba 15 kilos el Granada está negociando todavía estaban ahí que si 8 que si 6 millones que si el 60% que si el 80% a ver finalmente si cuaja es un desembolso muy importante el Granada 6-8 millones es una cantidad muy importante para tal y como tiene el límite salarial es decir que Paco López y Nico Rodríguez se han fijado en un jugador que va a rendir o que por lo menos quiere que rinda en el equipo pero hace falta otro delantero si ha ido Jorge Molina no cuenta Beisman no cuenta Famara es decir son 3 jugadores que tenías el año pasado y que este año no tienes además se te ha ido Samu que era un jugador que venía a suplir a alguno de estos 3 solo tienes ahora mismo a Uzuni que no es un 9 es el pichichi de la pasada temporada en segunda pero ya estamos viendo que lleva 3 titularidades y ha mojado de penalti es un jugador que necesita que le abran espacios es un jugador que entra como segunda punta es un jugador que va bien en velocidad pero no es un rematador tú no puedes colgar balones para que lo remate Uzuni porque no tiene la talla no tiene la envergadura como para buscar portería por tanto hace falta un Lucas Bollet y si va a puras a algún otro jugador más que quizás no sea top quizás sea un jugador de perfil más bajo pero que le haga competencia y te pueda rendir en algún partido que por lesión o sanción no pueda estar en Argentina que si se resfría si se está hablando Javi yo creo que es fundamental que si Lucas Bollet se resfría pues bueno ya sabemos los argumentos que tenemos en ataque ya os voy a ir tirando para que nos vayáis diciendo posiciones donde también el Granada Club de Fútbol debería reforzarse ya con una inversión que estábamos hablando de cerca de los 8 millones todavía habrá que ver qué pone finalmente en el papel pero claro el Granada se presenta a un poco días del mercado con muchos sitios en los que reforzarse tanto en la defensa en los laterales un centro del campo que a lo mejor hay mucho nombre pero a lo mejor no hay piezas que sean intercambiables por ejemplo no hay un jugador que pueda suplir la figura de Melendo o habría que ver también qué papel va a jugar jugadores como Petrovic si va a ser realmente un jugador que va a tener va a entrar en esa rotación para darle el minuto de descanso a Gumbao a un Sergio Ruiz que está haciendo un muy buen inicio de temporada y jugadores también para darle descanso a figuras como Callejón o Brian Zaragoza que puedan ser esos revulsivos ¿hacia dónde creéis que deberían ir aparte de esa doble delantera que apuntaba Javi ¿hacia dónde debería ir el Granada a buscar en el mercado? Yo solamente una pequeña matización a lo que estabais comentando del fichar de Lucas Boyer el Granada tiene que tener varios registros a la hora del plan de partido ahora un equipo se te encierra hay que colgar balones necesitamos a Lucas Boyer eso es indiscutible y a la pregunta que tú haces a mí me genera mucha duda melendo en el sentido de a la hora de dónde juega yo como entrenador cuando lo veo cuando lo analizo para la radio a mí es un jugador que me gusta en un 4-2-3-1 yo lo pondría por detrás de punta una media punta porque es un jugador que puede enganchar del centro del campo gira, inicia y tiene ese último pase que nadie ve tiene ese pase por dentro y tiene muchísimo talento y creo que cuando vuelca a una banda o a otra perdemos mucho porque tiene mucho recorrido porque en banda tienes que trabajar más si hace un dibujo del 4-3-3 ves a un melendo diferente creo a tu pregunta ahí yo buscaría una referencia de algo más de media punta un jugador que pueda enlazar desde el centro del campo que tenga segura línea que tenga llegada que tenga buen disparo porque a mí melendo me parece un fulista muy interesante muy pero que muy interesante creo que en la contención tenemos jugadores importantes hablaba del caso de Sergio Ruiz Niegos Petro le falta continuidad tuvo al hijo el año pasado y desapareció le está pasando factura a lo de los biberones se le está haciendo largo desapareció como de la noche al día y de repente me parece que es un jugador importante pero le falta algo más de continuidad y la continuidad es confianza y la confianza se la tiene que dar el entrenador porque los jugadores cogen confianza cuando el entrenador los pone otra zona a reforzar Ángel el centro de la defensa para mí creo que el centro de la defensa con la presencia de Vallejo yo también con Vallejo con Miguel Rubio con Ignacio Miguel incluso a Raúl Torrente que lo tenemos por ahí Víctor Díaz incluso también puede jugar en esa posición pero creo que hace falta un futbolista con experiencia en primera división para ese centro de la zaga que tenga esos galones Carlos Neva tiene que ser el único lateral izquierdo puro 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 del equipo es que el problema de la posición de lateral zurdo el problema de la posición de lateral zurdo es que el futbolista puramente zurdo las opciones son más limitadas para que juegue en esa posición no es un caso nuevo en Granada donde se ha tenido que buscar lateral zurdo para mí con Neva pues bueno lo veo lo veo correcto pero es cierto que quizás también se tenga que buscar una opción por lo menos para dar refresco un jugador que pueda hacer la función de lateral y de central en algún partido son cinco centrales lo que tiene Granada Club de Fútbol si ha visto el día lo catalogamos como central parece que no va a haber salida se hablaba de Ignasi Miquel que lo pretendía algún equipo pero no se ha movido el tema además Ignasi Miquel ha jugado los tres partidos quizás ha estado mejor Miguel Rubio que Ignasi pero hoy por hoy Granada tiene cinco centrales es decir tú puedes incorporar a un lateral zurdo que te pueda hacer funciones de central para completar la zaga yo creo que en portería estamos bien en defensa si viniera un central sería genial si no un lateral zurdo que también te pueda ayudar en el centro de la zaga si me apuráis en el centro del campo podría venir algún algún que otro jugador y dos hombres arriba mínimo mínimo yo creo que hacen falta cuatro incorporaciones de aquí al viernes sabemos que Nicolás Rodríguez está escuchando y está viendo esta zona roja y blanca el día de hoy lo tiene también claro que hay que ir por ahí vamos a hablar para cerrar de Granada Cruz de Fútbol y tocar un poquito al recreativo y alguna cosita más vamos a hablar de la Real Sociedad el próximo rival complicado siempre primero porque hay que viajar hasta el País Vasco y hasta Noeta para enfrentarse bueno Real y Arena como ya se denominen los estadios pero rival complicado y encima cuando viene con una mala racha y justo antes de una ventana ahora va a haber corte también por partidos de la selección española y la Real Sociedad querrá sumar su primera victoria la cual la Granada ha conseguido mucho antes al final y al campo de la Real siempre sabes que te vas a encontrar un partido complicado frente a un rival que tiene futbolistas de primer nivel y bueno al fin volvemos a lo mismo que hablamos en el Cívita tú tienes que plantear el partido allí para que te intenten hacer el menor daño posible intentar cometer los menores errores posibles para que bueno que en cualquier opción que puedas tener en ataque puedas meter la pelota para adentro y te puedas permitir sumar si no traigo algún punto al menos traerte algún punto allí va a ser difícil va a ser complicado al final la Real Sociedad te va a meter las cabras en el correr como vulgarmente se dice pero bueno yo creo que al final con este tema también del parón también va a permitir que poco a poco pues también cierto automatismo todos los mecanismos que el equipo va trabajando semana a semana pues también vayan entrando mejor aunque es cierto que no se le da muy bien a eso de venir de un parón y empezar la liga pero bueno vamos a mantener la confianza y a ver lo que pasa por allí y a menos que Gumbago empiece mañana o pasado a entrenar con el Granada se va a presentar con los mismos frente a la Real Sociedad en ese encuentro también importante sumar partidos fuera de casa que puede ser esa asignatura pendiente de la temporada pasada en segunda división que se consiguieron sumar en los momentos claves de la temporada sobre todo al final pero hay que arrascar algo fuera de casa también para seguir siendo equipo de la máxima categoría del fútbol Javier pero ahora solo hemos visto a Granada en una salida y yo creo que el papel y la impronta que dio la imagen que dio el Granada ante el Atlético de Madrid fue buena ante un equipo ya no solo puntero a la Liga Española sino a nivel europeo yo creo que el Granada que el año pasado adoleció mucho a domicilio en donde se veía en algunos partidos un equipo muy plano hizo cosas ¿no? es verdad que Paco López como a él le gusta decir colocó una línea impar en defensa creo que no va a ser posible a no ser que Vallejo se recupere porque va con los justos también en defensa es decir para tú colocar cinco atrás o metes a Víctor Díaz o no puede y Torrente y Vallejo a ver cómo entrenar y cómo evolucionar esta semana el Granada el problema que tiene es que no va a salir en el Real Arena a empatar va a salir a jugar su partido y a ver cómo está en defensa porque arriba va a tener alguna que otra oportunidad y puede cazar algo ¿no? el problema es saber cómo defiende y también cómo está la Real Sociedad porque tú apuntas que no ha empezado bien pero ojo que todavía no ha perdido claro son tres empates de manera consecutiva el último frente a la Unión Deportiva Las Palmas y Santi para cerrar esta previa entre comillas frente a la Real Sociedad el calendario del Granada realmente de inicio salvando el partido frente a Raya Baicano han sido tres rivales de bastante fuerza sí y coincido con Javi que frente al Lídrico de Madrid creo que el Granada hizo un buen partido lástima que quizás el resultado quizás no habló de lo que realmente luego se ve en el campo ¿no? a la Real se le puede meter mano es un equipo que es verdad que con la salida de solo de manera tan traumática no se esperaban pero han recuperado han fichado otro que ya no tenía el año pasado el delantero de la Almería por el cual también han pagado un pastizal o sea hablamos de número de cantidades que aquí está muy lejos entonces yo tengo la impresión de que no creo que Paco López se vaya a lo loco allí él querrá bueno no especular pero bueno vamos a estar ordenaditos juntitos y a ver si podemos aprovechar alguna de Brian a la espalda de Uzuni y vamos a ver el plan de partido que tiene Paco López como bien ha dicho Javi si llegó a contra central y dos laterales o dos carreros largos que en defensa se conviertan en laterales o en ataques sean dos extremos vamos a ver pero el rival es muy difícil es un equipo de Champions y no lo pillamos precisamente jugando un partido de Champions de tres semanas que el equipo llegue cansado con cambio no lo pillamos recién empezando y como tú bien has comentado querrá ganar su primer partido en casa porque está hecho para ganar y no para tener tres empates de nueve puntos posibles me voy a perdonar porque se me ha ido a la cabeza yo creo que se me ha ido a la cabeza no hay parón en esta semana después del partido de la Real Sociedad viene yo con el parón de ya de las selecciones y bueno ha sido un lazo veremos cómo le va al equipo de Paco López de este fin de semana el partido que va a enfrentarles a las dos de la tarde este próximo sábado frente a la Real Sociedad y vamos brevemente a hablar un poquito de ese recreativo Granada que jugó en los cármenes derrota por un gol a dos frente a un Real Murcia que lo hablábamos antes de empezar el programa de hoy que se ha reforzado muy bien que ha hecho muy buen equipo este Real Murcia que va a poner las cosas complicadas pero hasta el minuto ochentípico no pudieron meterle mano al equipo de un Juan Antonio Milla que acabó expulsado yo creo que hizo buen partido el recreativo sí, sí hasta el minuto ochenta y cuatro creo que no empata el Murcia se pone por delante el marcador el problema yo creo que también un poco la inexperiencia en la categoría la juventud que atesora los futbolistas del recreativo Granada y el empuje y el empaque que tiene el Real Murcia que es un equipo llamado a hacer cosas importantes en el grupo de la primera federación con Montoro con Pedro Vega con Rodri un señor equipo y aporta un veteranía por cierto que Montoro fue el autor del gol el propio puerto quiso hacer un favor entre comillas el Granada volvía a marcar en los cármanes pero con la camiseta del equipo rival yo la verdad que para mí el partido me gustó mucho la suerte de disfrutarlo en directo y vi cosas en el recreativo Granada que me parecen muy muy interesantes prácticamente el Real Murcia pues no apareció en la primera mitad no compareció y estamos hablando de anular a un equipo con futbolistas como estáis hablando con Pedro León con Montoro con Marvaro con Carrillo que estaba en el banquillo o sea un equipo que está hecho y pensado para dar guerra y al final pues bueno ver a los chicos sobre todo estamos viendo ahí el gol de Montoro el centro de Mario que me parece que hizo un partido bestial o sea es una de las grandes perlas de la cantera de la Granada lo tengo que decir ha hecho buena pretemporada también con el primer equipo o sea es una de las grandes perlas que tiene el Granada Club de Fuglia y ayer lo demostró sobre todo con el criterio con el temple y con la caridad que tiene al final pues bueno en Murcia cuando el Murcia empieza a jugar pues es normal que te embotelle al final no que te embotelle sino que con las oportunidades que te generan porque prácticamente ganaron tres oportunidades de peligro y dos fueron gol Rodri tiene gol ya lo viste y lo conocemos perfectamente el año pasado se hinchó de goles con el Ceuta y consiguió salvarlo y luego pues bueno pues el gol del chico que es el que hace ya que se lleven los tres puntos para Murcia que casualmente o curiosamente metieron los dos goles de la misma portería siempre que hablamos del Murcia pero Málaga Córdoba si si real Madrid Castilla Castellón Ibiza me parece una categoría y porque en este grupo no está el Depor no está la Monferradina no está el Lugo debe ser un año debe ser una categoría para los chicos del filial donde tienen que explayarse aprender jugar porque es un salto muy bonito para una categoría superior y me parece partidos que vamos a ver en los cármenes del filial de hace unos años partidos de primera división además es una categoría para es un escaparate muy bueno totalmente y no hay tanto salto de segunda red a primera y yo creo que ahí puede enfogarse jugadores y poco a poco ir haciéndose hueco en el primer equipo como han hecho Carlos Neva Braia Zaragoza o el propio Samos y un Murcia que es un histórico en Murcia todos lo recordamos de su etapa en primera división y con muchísimo deseo y mucha ganas de volver a a la categoría de plata segunda y que se meta en primera cuanto antes mucha ilusión en Murcia por cierto cerca de 2000 personas de Murcia vinieron ayer yo vi las calles de Granada repletas de personas con la camiseta del Murcia el sector medio del fondo norte estaba lleno y en la parte prácticamente en el sector alto igual y aguantar al equipo a los chicos jugando en el nuevo Los Cármenes aguantará el césped de Los Cármenes tanto tránsito porque recordemos que jugó el Granada el sábado Partido del Rayo hubo un problema ahí con una boca de riego y casi acabamos ahogados no solo se fue la luz yo lo vi el sábado mejor que como lo vi el domingo el domingo lo vi la verdad que lo vi mal a las 24 horas de jugar en las 24 horas efectivamente y ahora cuando las chicas entre el equipo femenino en acción también habrá algún partido que se juegue en el estadio Los Cármenes ese problema lo va a tener el Granada Club de Fútbol no va a poder acomodar todos los partidos del primer equipo evidentemente tiene que jugar ahí pero el conjunto de Milla y el equipo de Rugger la mesa yo no sé si todos los que están marcados en el calendario van a poder jugar porque vosotros sabéis que la liga penaliza también el estado del terreno de juego y el Granada Club de Fútbol tiene que cuidarlo mucho para su primer equipo y con un handicap que tiene acción deportiva por ejemplo que no tiene iluminación no tiene lugar artificial y luego para los medios trabajar ahí yo he ido en muchísimas ocasiones y es un horror es muy difícil mira que te lo intentan facilitar todo pero es que es muy complicado veremos tiene un problema veremos como lo consiguen arreglar finalmente y bueno para terminar y dar punto y final a este programa de lunes pues unas pequeñas cosas positivas ya que no podemos hablar todavía del inicio de la temporada del equipo de Rugger la mesa como indicaba todavía están de petemporada pues en la localidad de Huesca pues se homenajeó a toda una campeona del mundo Esther González que estuvo allí con la gente estuvo allí hablando en el balcón recibiendo a la gente porque tenemos una campeona en el mundo de fútbol en nuestra provincia Sí, la verdad es una alegría ver las imágenes de Esther allí en su municipio en Huesca con tanta algarabía con la gente un recibimiento espléndido y lo que más me gusta sobre todo es que por fin se habla de lo que verdaderamente importa que es que esa chica en este caso Esther nuestra futbolista granadina es jugadora del Real Madrid ha sido campeona del mundo En un año complicado también para ella porque no ha salido bien del Real Madrid acabar el curso con esta victoria es verdad que a lo mejor no ha tenido un papel muy importante en la final porque en papel ha tenido importante durante la precios de clasificación y se va a los Estados Unidos da cruz al charco y va a jugar en Nueva Jersey en el equipo de Gotham un fútbol club y importantísimo también el papel que jugará como Esther González tienen para nuestro deporte yo creo que esa vía el cruzar el charco y poder jugar en Estados Unidos en esa competición yo creo que le va a dar a Esther otra oportunidad ha sido una jugadora muy importante en el Real Madrid una goleadora importante en la historia del equipo blanco y ahora a ver como lo hace en este equipo de New Jersey que tiene nombre de la ciudad de Batman antes hay que echar el ojo al otro lado del charco y a ver un poquito de fútbol femenino allí en los Estados Unidos para mí es una maravilla que como bien dice Ángel que hablemos de lo importante que tenemos una ganadina campeona del mundo y 25 chicas que lo han hecho de maravilla el ejemplo de Esther es un ejemplo ahora salta como bien dice el charco y oye pues mira abre una puerta más para que otras lo puedan hacer ya lo han hecho otras pero bueno ya tenemos una ganadina que hablaba del Real Madrid de la corta historia del Real Madrid por cierto el Real Madrid femenino el Real Madrid femenino con muy poquitos años y ella ha sido una referente y ha sido muy valiente y la verdad es que desearle toda la suerte del mundo y lo que nos queda todavía por el fútbol femenino porque sería bonito verla cerrar la carrera aquí yo me quedo con la imagen del recibimiento yo creo que de ver a Huescar volcada con Esther González y sobre todo pues bueno es que todo el mundo debemos estar igual que con María Pérez exactamente igual que con María Pérez que también es nuestra ganadina campeona bicampeona entonces hay que estar contentos no han levantado a todos no han tenido pendientes del transistor de la televisión y el día de la final pues bueno pues un momento para que todo el mundo en España esté contento y disfruten de esa estrella muy merecida por cierto y lo importante que es para las jugadoras porque tú Santi que estás en el fútbol base hay muchas jugadoras y es una referencia ya tienen una referencia la selección española y esa jugadora que hasta hace nada estaban en los terrenos de juego ya tiene una estrella en la camiseta y verlas con la camiseta ya ya no es de jugadores masculinos no no de una chica y lo que han hecho estas chicas es impresionante de verdad yo estoy muy contento incluso me gusta como juegan incluso esto para aplicarlo al fútbol masculino que poco tiempo pierden no se tiran apenas hay en el masculino muchas veces se tiene parece que también un tiro o sea chapó de verdad porque de verdad que maravilla que forma de jugar y a mí personalmente yo que trabajo nosotros tenemos también un equipo femenino de reciente creación hoy ha venido precisamente una mamá con una niña ya la hemos emplazado para el día 5 y cuando empezamos con el fútbol femenino y de verdad que lo que han hecho es espectacular pues espectacular también espero que sea la temporada y en la cavia bueno ahí estaremos nosotros somos somos el Gavi Atleto es un club de formación de participación no es que huyamos de la competición pero no nos importa tanto el competir como si no importa más que el que vaya se apunte aprenda haga deporte y esté feliz se van niños a otros clubes porque entienden que nosotros encantados se van 50 menos otros 50 nosotros en ese aspecto siempre trabajamos así y la verdad es que estamos con mucha ilusión con esa filosofía no nos va a faltar un niño no 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 para nada la cavia que ya es un municipio de más de 22 23 mil habitantes que se dice muy pronto pues Santi Benítez compañeros muchísimas gracias por venir con nosotros y de partir sabiduría como hay que hacer gracias a vosotros por llamarme gracias temporada interesante la que hay en Granada en juego este año ¿no? sí bueno volvemos mucho trabajo en radio volvemos el lunes estamos en medio de vacaciones porque bueno no sé la página web no entiende de vacaciones el programa de radio si ha parado el lunes retomamos los micrófonos de Radio Marca Granada y de Radio Futura y bueno a ver que nos depara esta temporada muchísimas gracias Javier por estar aquí con nosotros Ángel ¿te acuerdas la vez que viniste que estábamos aquí dos sillas sin una pantalla de tele y has dicho que blanco que bien que está todo es que tenemos ahí a nuestro compañero Antonio García Javi que le gusta mucho aquí rodearme bien para que se me ilumine bien la cara la verdad que me ha quedado precioso esto es una auténtica maravilla yo bueno pues esto es como todo poco a poco hay que ir evolucionando y ya la mesa que a mí ya la hemos dejado un pelín atrás no hemos quedado el curso que nos viene muy bonito por delante un año muy bueno para el deporte acaba el verano con tres medallas de oro para el deporte granadino y ahora todo lo que está por venir y nos espera un año espectacular con el Granada en primera división vamos a tener vamos a tener un año no apto para cardíaco en el fútbol parece y tenemos también al fundación que bueno pues que también vamos a disfrutar mucho con ello con las chicas también de roller la mesa con el filial y bueno y con todos los deportes porque al final ya sabéis que Granada empieza a latir el deporte y vamos a disfrutarlo mucho seguro pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros y a ustedes les invitamos primero a que sigan con la programación de PTV Granada y que el próximo lunes estén aquí con nosotros ya habrá vuelto nuestro compañero Miguel Delgado para contarles toda la actualidad del Granada Club de Fútbol del Granada Club de Fútbol Femenino del Recreativo Granada del fútbol en general aquí en zona rojiblanca el fútbol y todo el deporte aquí en PTV Granada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!